Hola chicas como estan? Bueno en esta ocasión les traigo una reseña muy rápida de las color tattoo yo tengo en total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 en tonos diferentes y la verdad es que esta marca de sombras en crema me encanta porque si promete lo que te dice que es duración, color, consistencia y hace como que resalte mas la sombra por ejemplo en este look utilice una color doradita para que el color de la sombra resaltara mas yo utilice la paleta de Vanity de 2, 4, 6 colores de la marca Wet n Wild así que pues este look si lo dicen que eres de las chicas que te gustan los colores pues también hay mucha variedad incluso hay colecciones que sacan ilimitadas pero bueno ahora les voy a mostrar las que yo tengo y lo voy a hacer mas de cerca para que vayan viendo color tras color así que espero que les guste el video y nos vemos en la próxima la primera que les voy a mostrar es la que utilice para el look y es esta que se llama 45 ball gold y es una doradita en conjunto con esta sombra yo utilice esta doradita de Wet n Wild y vean la diferencia nada mas lo voy a aplicar en la parte de la mitad para que ustedes vean como resalta y ahora voy a aplicar de este lado solamente la sombra en polvo si ven la diferencia de esta que tiene la sombra en crema con la sombra en polvo a esta de arriba y a esta de al lado que bueno esta solamente es la sombra en polvo bueno ahora la siguiente es una de mis favoritas es la 25 back to the bronze es esta la siguiente es la número 35 ta as tau no se si se diga así pero esta sombra me encanta esta es en mate y se ve así bueno ahorita se ve como blanquita emperlada pero es una sombra en color así como más o menos color cemento la siguiente que les voy a mostrar es la número 15 audacious asphalt y es esta color gris plateado con destellitos la siguiente que les voy a mostrar es esta número 200 mossy green esta próxima es la 200 ready set green y también es en tono así como verdecito la siguiente también es en el tono verde pero este es un verde esmeralda y se llama 50 edgy emero esta también está muy bonita sirve también como para delineador como pueden ver estas marcas son de una brochita que la utilizo para hacerme el delineado y esta en particular ya se siente un poquito reseca como que se me está secando más o menos o la consistencia es diferente a las demás la siguiente que les voy a mostrar es en tono azul rey más o menos esta es la número 100 blue on by y está muy muy preciosa también entonces lo vamos a poner aquí arriba la siguiente en tono azul es esta número 75 electric blue y esta se siente más espesita que la otra esta es más fácil de difuminar y de obtener una consistencia así como más cremosa esta que les voy a mostrar también es de mis favoritas es la número 30 pomegran punk algo así se pronuncia pero es esta también muy cremosita la siguiente es esta que es la 300 fuchsia fiber y pues parece así como moradita está muy bonito el color la siguiente es una que en lo personal me gusta mucho utilizar también ahora para el verano es la 10 fuchsia fiber y es una color naranjita con acabado mate como pueden ver y esta también se siente un poquito dura menos cremosita que las que tienen brillito y bueno la última sombra de mi colección es esta que es la número 05 too cool y pues esta es blanca con destellitos también muy cremosa y esta sirve muy bien para una base para cuando quieras hacer un look con cualquier color de sombra la puedes utilizar como si fuera una prebase y pues a mí me funciona muy bien otra cosa que les quiero mostrar también es la duración por ejemplo ya que la aplicas después de que se seca vean es muy difícil de que se riegue el precio de esta color tattoo gira alrededor de 5 a 7 8 dólares depende donde las consigas y bueno esto fue todo espero que les haya gustado este review y nos vemos en la próxima chau chau